Máseros 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 Baby, you die, baby, you I'm a tired, I'm a tired, I'm a tired, I'm a tired, I'm a tired I'm a tired, I'm a tired, I'm a tired, I'm a tired There's something about that, baby, got your comfort Give it no beer, then me don't want that It's danger, for the day, with me and a jam There's something about that, that way, we start all the Kissing, sexy, cuddling, recording this, can be your name If you got another man, I'll be celosa Me just want you, make you come cool, don't lose Creamita de coconut, un masajito pa' que después me suelte ese uvalu Las camas de tu, 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 pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo, las más chimbades Tú me haces falta, tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese uvalu, lulu, lulu Contigo el cielo era sol, 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 sol E tu, 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 tu ¡ platí έχει ocio! ¿Qué roma, ko, ko, ko? Tú me gustó,甚麼 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video